El hecho de que se llamen igual no significa que sean subsidiarias o que sean sucursales. Si usted no relaciona a las empresas con un documento especial que se llama Shareholder Agreement o Acuerdo de Accionistas, las empresas nunca van a estar relacionadas. Así la empresa se llame igual, la empresa se puede llamar ABC en Argentina y si hacemos una empresa aquí en Estados Unidos que se llame ABC, esto no las relaciona. El hecho de que se llamen igual no significa que sean subsidiarias o que sean sucursales. Ahora, si las acciones de la empresa de Estados Unidos se las damos a la empresa argentina, entonces ahí sí ya existe una relación entre las empresas.